Hola, hola, déjenme quitarme los lentecillos por acá ¿Cómo están? ¿Cómo los trata? La vida, tenía muchos días sin vloggear y bueno, ustedes saben que estoy intentando encontrar un balance y les voy a hablar de eso porque para qué los aburro y hoy estoy solita en mi casa porque Greg fue a hacer una noche de trivia con sus amigos y yo dije que cool, enjoy, yo voy a... no sé de qué iba a ser en realidad acabo de hablar un rato con mi papá, tranqué el teléfono y estoy como... ¿saben? Como esos días en los que simplemente amanecí en súper buen humor e hice demasiadas cosas, estuve súper productiva y ahorita estoy como si me hubiese entrenado toda la energía y dije ¿saben qué? Necesito como hacer una rutina de noche chévere tener una noche chévere, relajante, haciendo como una noche mía porque dije voy a llamar a mi mamá que amo hablar con mi mamá demasiado pero dije no, Valentina haz un esfuerzo enfócate en ti hoy, enfócate en... de nuevo consentirte a ti misma así que ese es el plan de esta noche vamos a hacer un vlog de una noche nada más así que vamos a pasar una noche juntitos por acá voy a hacerme algo de comer que no tengo plan ese me encanta porque no tengo plan y dije voy a agarrar la cámara y ya así que me los voy a traer conmigo a ver qué cenamos a darme un baño largo y relajante a ponerme todas mis cremas a hacer mi rutina de skin care organizar un poco la casa no sé, lo que me provoque en el momento ¿saben? quiero... es una noche para mí y quiero que me acompañen así que si estás teniendo un día que a lo mejor no es el mejor o que te estás sintiendo un poco down o que no te sientes motivado te invito a que te des un chancecito contigo también un momento para ti y que este video te sirva un poco de inspiración así que vamos a agarrar la cámara todavía como ven afuera hay algo de luz me voy a poner mis lentes creo que lo primero que vamos a hacer es ver qué vamos a cenar porque no tengo ni idea y Greg no va a regresar muy tarde seguro regresa como a las 8 y media por ahí bueno, no sé, yo igual voy a comer pues así que déjenme ver qué consigo acá esta luz es horrible esa es otra cosa por la que no me provoca a bloguear últimamente es porque el apartamento me frustra un poco como que yo soy súper agradecida por poder pagarme mi sitio para vivir y todo pero la cocina es espantosa la iluminación es un caos como que no me siento motivada a bloguear porque siento que el espacio no es bonito o sea, es como que veo todos estos vlogs de todas estas influencers con casas perfectas y es como que ok, para en Los Ángeles pagar un apartamento así son como 5 mil, 6 mil dólares al mes y ajá, no tengo eso entonces, no sé, a veces me frustro un poco con cómo se ve el espacio pero bueno, es lo que hay así que espero que me acompañen a pesar de que mi cocina no sea la más bonita y de que la iluminación no sea la mejor del mundo pero bueno, déjenme ver qué consigo en la nevera a ver qué cenamos me quería hacer como una ensaladita con palmitos aunque igual la puedo hacer como, sí, voy a hacer eso ok, cambio de planes quería hacerme una ensalada tipo de palmitos, tomate y pepino pero yo normalmente decímelo como con chips y no tengo chips y no quiero comprar más comida porque pronto nos vamos de viaje entonces como que no quiero comprar cosas y cosas y cosas que a lo mejor se van a terminar dañando entonces, igual voy a hacer la ensalada porque tengo como verdes tengo hojas ahí para hacer ensalada y le pongo todas estas cosas y me lo como con una de esas arepas slash cachapas que venden en Trader Joe's y esa va a ser mi cena es un poco raro, no combina mucho pero así me siento menos culpable por la arepa saben, porque también estoy comiendo ensalada tiene sentido en mi cabeza tiene sentido un poco más ¡Suscríbete! 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 Y no les voy a mostrar mi rutina de skin care porque hace nada les subí mi rutina completa de skin care de mañana, de noche, todos los productos que uso, con links, todo, 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 todo y sin patrocinio, no es un video patrocinado, se los dejo acá por si no lo han visto, pero bueno, ahí les cuento todo con muchísimo más detalle, así que me voy a bañar. Destendo la cama, sí, me acuerdo que, déjenme contarles, una vez mi mamá me contó cómo ella cuando era chiquita, antes de dormir, le descendían la cama para que estuviera preparada para la hora de la cama. Y a mí me pareció tan lindo y le ponían que si un vaso de agua al lado, no tengo vaso de agua, pero dije, voy a extender la cama, a veces lo hago cuando me quiero sentir como fancy, por ejemplo, hoy me quiero sentir súper consentida, me puse esta pijama que es de Cozy Earth, que la amo, me la mandaron hace unos meses y es la cosa más suavecita, si consigo el link se los dejo abajo, pero es demasiado suavecita y destiendo la cama y bueno, en fin, no sé, me parece como una manera también de consentirme. Y lo otro que les quería decir es que, miren las almohadas, están azules, porque las fundas blancas que yo las usaba, o sea, las sábanas blancas, el juego de sábanas blancas que era el que yo usaba non-stop, tipo lo lavaba, lo volví a poner, lo lavaba, lo volví a poner. Cuando tuve COVID, se le abrió un hueco, pero un hueco tipo de 40 centímetros, o sea, el hueco de diámetro, o sea, el señor hueco, entonces obviamente eso no se podía reparar y ahora solo tenemos un juego de sábanas y es este que no combina porque es azul, como azul, yo lo llamo azul clínico. Pero, en fin, entonces, tenemos que comprar otro juego de sábanas, pero las sábanas son súper caras, entonces, bueno, entonces, pronto, pronto vamos a poder. Hemos tenido un montón de gastos estos meses con los viajes y eso, o sea, saben que, bueno, la semana pasada fue invitación de los papás de Greg, pero la semana que viene nos vamos de viaje. Comenten abajo a dónde creen que nos vamos la semana que viene, es un viaje internacional. Así que estamos bastante emocionados, pero bueno, sí, nada, esos son mis updates, no sé qué más les iba a decir. El punto es que hemos gastado mucho en estos meses como con varias cosas, entonces estamos esperando para reemplazar las sábanas y comprar unas sábanas que realmente nos gusten y nos guste la calidad y nos guste todo. Así que, pues, ajá, y ahorita voy a hacerme mi arepita. Ah, no, ya, vaya, antes de hacerme la arepa, voy a escuchar, que salió hace como dos horas, la versión de Ojos Marrones de Lazo con Sebastián Yatra. Así que vamos a ver qué tal, lo voy a escuchar mientras sigo haciendo cositas por aquí y por allá. ¡Gracias! ¡Gracias! Hora de comer. Normalmente no me gusta comer en la sala, pero dije, ¿sabes qué? Hoy quiero ver tele mientras como. Estoy viendo New Girl, que la he visto, ya la vi una vez, no la he visto tanto como Friends, para nada Friends. Saben que es mi serie, pero estoy viendo New Girl ahorita, así que me voy a comer mi ensaladita, mi arepa, mientras veo New Girl. Es la hora del té. Saben que después de ir a comer en la cena, me como un postrecito, me comí una galletita con chismas de chocolate y un tecito. Amo mi té y siempre es peppermint. Yo soy muy de rutinas como repetitivas, o sea, a mí me gusta desayunar siempre más o menos lo mismo, hacer como tener rutinas muy establecidas. Y parte de mi rutina de la noche, sobre todo cuando me quiero relajar, es hacerme un té de peppermint, que es como mi favorito. ¿Cómo se diría? Es como hierbabuena, creo que es hierbabuena en español. Entonces me voy a hacer un té y nos vamos al cuarto a seguir en nuestra noche de relajación. Vamos a esperar un poquito a que el té se enfríe y mientras tanto converso un poquitín acá con ustedes. Ya que me da calor todavía, el cuarto no se ha enfriado demasiado. Les cuento, les quiero contarles varias cosas porque siento que la mayoría de ustedes sí me sigue en Instagram y han escuchado como que lo que les he contado últimamente de mis libros y esto, pero Instagram actúa de formas misteriosas y no le está mostrando mi contenido, pero ni a un cuarto de la gente que me sigue. Entonces, ajá, aprovecho y les cuento por acá. He estado leyendo demasiado. En agosto he leído como cinco libros y estamos a 23, 24 de agosto. O sea, he leído un montón y estoy súper contenta porque yo amo tener el hábito de la lectura. O sea, me hace demasiado feliz tener ese hábito y siento que por un tiempo apenas me mudé a Estados Unidos lo abandoné un poco y estoy demasiado contenta de que ahora puedo leer otra vez. Estoy leyendo la mayoría de las cosas en mi Kindle, pero este libro en particular, en donde yo agarro los libros, tenía una lista de espera de 55 semanas y yo aquí... ¡Mentira! De 25 semanas. Igual, era demasiado tiempo y es como una trilogía. El primero se llama Winter in Paradise y está muy cool porque es como un thriller... O sea, es como un misterio más que un thriller, es como un misterio de una familia y como que el señor se muere, un esposo de una familia como que el papá o esposo y tenía otra familia. Entonces, es súper interesante, pero cuando terminé de leer ese libro me quedé que qué, qué chimbo este libro, si al final nada que ver. Y después me enteré de que era una trilogía. Entonces, obviamente, por eso quedó el final así como tan no resuelto y dije, tengo que buscar el segundo y no quería esperar medio año para leerlo. Así que aquí estoy leyendo. Lo compré en Amazon, así que por eso tengo este en físico. Y he estado leyendo un montón y el último libro que leí, eso fue lo que sí les conté por Instagram, terminé en día y medio, básicamente, y se llama One True Loves. Abajo se los voy a dejar linkeados. Es básicamente la historia, o sea, empieza con una mujer, ella está sentada comiendo con su familia y con su prometido y le llega una llamada de teléfono y ella dice, es como de que la llamada de teléfono es de una voz que ella siempre reconocería y dice, es mi esposo. Y yo dije, pero como está comprometida, es tener un esposo. Todo el plot de la cosa es que el esposo estuvo en un accidente aéreo y todo el mundo pensaba que él estaba muerto, pero evidentemente no está muerto. Entonces, ajá, por ahí se va la historia. Me senté a leer y fue como que non-stop, no podía parar, no podía parar y eso no me había pasado muchísimo tiempo. Y ustedes saben que a mí no me gustan libros de romance, pero esto era como la forma de explicar el amor, la última parte del libro, como desde el 70%, empecé a llorar y llorar y llorar y llorar y es que no podía parar, o sea, literalmente no podía parar. Después de que terminé de leerlo, allá va que Greg me escribió, a ver si quiero cenar con su papá mañana en la noche. Sure. Ajá, o sea, que terminé de leerlo y estuve como dos horas más llorando que es que no podía controlar las lágrimas. Así que si quieren llorar un rato, se los dejo abajo. Y tomé varias fotos como de frases que me gustaron, así que yo decía, ah, intensiando. Yo no, pero ya les voy a mostrar. Una de las cosas que decía, lo leí en inglés, pero lo traduzco como en tiempo real, es no hay nada más romántico que esto, abrazar a la persona que pensaste que habías perdido para siempre y saber que nunca los vas a perder de nuevo. Y yo de eso fue como que llora. Pues dice como que no creo que el amor verdadero signifique tu único amor. El amor verdadero significa amar verdaderamente, amar de forma pura y completamente. Entonces esta es parte de un diálogo también. Y después hay otra frase acá que me gustó y dice, solo porque algo no está destinado a durar una vida entera, no significa que no estaba destinado a ser. No sé, como que me da demasiada nostalgia y como recuerdos bonitos. Esto a mí me hace pensar en que relaciones anteriores por los que ya yo no siento, o sea, obviamente ya no estoy enamorada de ninguna de esas personas porque amo a mi novio. Pero es como, siento que aprendí tanto de la mayoría de esas relaciones y como decir, qué lindo haber estado enamorada antes. Y, o sea, el hecho de que esté enamorada de otra persona no significa que esas personas no hayan aportado mi vida y que no hayan estado destinados a ser parte de mi vida y de mi historia de alguna forma. Me pareció como súper bonito y es verdad. Una muchas veces quiere como borrar cuando terminas una relación tipo, no quiero saber más nada nunca de esa persona. Obviamente depende en los términos que terminen, pero, por ejemplo, mi relación anterior es como, yo no tengo ningún rencor y sí, la pasé muy mal cuando terminamos, pero siento que fue una relación tan bonita y que no me arrepiento de nada de lo que pasó y no me arrepiento de haber estado con esa persona porque realmente aprendí mucho y crecí mucho y viví experiencias súper bonitas que ahora son parte de mi historia y eso me ha atraído al lugar en el que estoy hoy. Entonces, obviamente, estoy agradecida por eso. Y después decía, true love doesn't always last, it doesn't always have to be for a lifetime. Entonces, después, como que solo un diálogo y después la otra persona decía, right, and that doesn't mean it's not true love. It was real and now it's over and that's okay. En fin, es súper bonito y súper humano. Esta autora es la autora de The Seven Husbands of Evelyn Hugo, Molly Will Rising, un montón de libros que les he mencionado muchas veces y amo a esta autora porque todos sus libros son muy humanos. Te llegan a lo más sincero y lo más natural que tenemos adentro. No sé, me pareció súper bonito y de nuevo lloro un montón, pero bueno, ya pasó. En fin, se los recomiendo mucho, mucho. Se los dejo abajo. Y bueno, ahora estoy leyendo esto y ese va a ser el plan de ahorita. Ya probablemente mi té se enfrío bastante, así que voy a leer mientras me tomo mi té y tal vez después vea un poquito más de New Girl. No lo sé, pero vamos a ver qué sale porque es como un poco... ¿Sabes qué? Voy a hacer lo que me provoque en el momento. Así que sí, vamos a ver en qué termina mi noche. Ya va, estaba acercándome a la cámara y me da demasiada risa. Les quería mostrar... Miren mi pelo, o sea... A veces me dicen Valente, ¿pintaste el pelo? No, mi pelo así se ve en el sol. Es como un color medio naranja, es como rojizo, con reflejos rubios, pero ven, si le da la luz de otro lado, se ve más marrón. Me da risa porque nunca me lo había visto así, de este color dentro del apartamento. Este es mi color de sol. Y me da demasiada risa porque siempre me dicen Valente, ¿pintaste el pelo? No, porque a veces se me ve más oscuro, a veces se me ve más rubio, a veces se me ve así. Y nunca, nunca me hubiera pintado el pelo. Así que mi pelo es misterioso. Actúa como el algoritmo de Instagram de formas misteriosas. ¡Viva! ¡Viva! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, eso es divertido! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!